Reconocimiento en el trabajo. Bueno, uno como líder, ahorita estoy como líder de un área, entonces siempre debemos de reconocer y agradecer al equipo por el esfuerzo que realiza. Yo siempre he pensado que el equipo siempre hay que tenerlo motivado para que sea bueno y que puedan lograr sus objetivos. En la anterior charla eso es lo que estaba mencionando y me gustó mucho que dijeran que sí hay que tenerlos motivados. También, sí es cierto que mencionaban también que nos pagan para trabajar, pero el reconocimiento siempre genera un buen ambiente laboral. Yo lo veo en mis equipos, cuando les dices, oye, buen trabajo, terminaste tu módulo bien. Bueno, ¿cómo lograr el reconocimiento en el trabajo sin necesidad de masculinizarte? Cada vez que comparten esto a mí me molesta y les pregunto, ¿me veo así? ¿me veo de verdad, me veo así? O sea, se los pregunto a los muchachos en el auditorio y te dicen, no. Entonces, ¿por qué lo comparten? Solo hacen que las muchachas se asusten. Le digo, en vez de incluirlas, pues le digo, no, cada quien se viste, lo que mencionaba, ¿no? También, cada quien se viste, cómo se sienta cómoda. Entonces, si un día yo me quiero vestir, bueno, ya empieza a cambiar, aprecia tu trabajo. Nadie mejor que tú sabe lo que hace, ¿no? Me ha tocado que, como mujeres, minimizan su trabajo y no logran reconocer y apreciar lo que están haciendo. Entonces, el hecho de reconocerte, de empezar contigo, ya hace que empieces a crecer. Aceptar los retos que hay en el trabajo, demostrar que sí puedes, pero no te satures, porque sí llega el momento, sí, 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 yo puedo, yo puedo y a la hora, ¿no? Entonces, es mejor cumplir uno, dos cosas, tres y ya así vamos agarrando experiencia, porque si te saturas no terminas nada. Preocuparnos por aprender cosas nuevas, hay que estarnos actualizando constantemente. Eso nos ayuda también a crecer, a crecer dentro de la empresa. Es lo que todas han estado mencionando, ¿no? Aprender nuevas tecnologías, aprender nuevas cosas, hacen que nosotros podamos proponer cosas dentro de la empresa para mejorar. Entonces, esto hace que también nos empiecen a ver dentro de la empresa. Oye, pues fíjate que debemos de mejorar este proceso, debemos de mejorar, pues, en el código, en tecnologías, en todo. También tenemos que hacer notar nuestros logros. Oye, líder de proyecto, terminé mi trabajo, lo hice en tiempo, en forma. Ah, y entonces ya empiezan a asignarte o para que tú empieces a escalar y a subir después. No hay que tener miedo, porque el miedo nos limita a crecer. Ahorita las empresas están tratando de incluir mujeres en el área. Entonces, eso nos da oportunidad a que sí nos podemos posicionar, a que sí podemos ser reconocidas en el trabajo. Entonces, la verdad, yo les invito a que no dejen la carrera, porque en Mérida hay muy poquitas mujeres estudiando el área y de, sí, cinco, vamos a entrar a estudiar ingeniería de software. Ah, pero solo terminamos dos. Entonces, la verdad, ahí sí hace falta mucha motivación y es por eso que me gusta estar compartiendo los conocimientos. Gracias. Gracias.